Esto es lo nuevo de estilo por A Buscando entre los botones de un tres hileras dulzón Y al compás del diapasón encontré esta melodía Dedicárselas quería a todos mis seguidores En esta y otras canciones les dejo mi corazón Y cuando tenga que irme cualquiera sea la razón Ha de quedar entre ustedes el alma de mi acordeón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!